Con mucha gente ya que nací, tuve un accidente en el que a raíz de una granada, pues perdí las dos manos y la vida visible. Total, en toda esa manera de ese accidente, fue donde me tocó pasar de ser una persona totalmente independiente a volver a ser una persona. Una persona siempre me ayude a casi todas las cosas que hago al día a día, entonces es una cosa muy dura que no sabes cómo aportar en ese momento y en el que tienes que saber si hay una necesidad. Y yo lo que soy grande es pues hacer mucho deporte, porque me corté mucho a la reputación de la medicación que me dieron para la vista y entonces ahí jugando, empecé en el gimnasio. Ahí tenía en el gimnasio y de ahí pues fui poniendo otra vez forma física, porque había perdido mucha forma física de estar tantos días sin hacer nada, en la cama tanto tiempo, sin poder menear por temas de vista. Y entonces a raíz de ahí pues cuando nos conocía a los monitores, en Interacet, donde me ayudaron, eran monitores personales, nos ayudaban, te llevaban los objetos que tenían que hacer y de ahí fue el tema del primer salto a correr. En el primer salto a correr, en el primer salto a correr, en las pistas de la lección, estaba en el monitor daño, en el gimnasio. Y como vimos es que iba bastante bien y que la verdad es que a mí me gustaba mucho, porque es un momento en el que yo siento libertad, porque no puedo mirar a la persona que vaya acá, pero te da mucha libertad y es mi hora, voy a decirlo, de desconexión, de día a día. Y la verdad es que se nota mucho para la cabeza psicológicamente. Y entonces él me propuso hacer una carrera de asfalto. Y empezamos ahí haciendo una de las montañas del campo, que es un artículo extremo, en la que sufrimos mucho, porque hacía un buen tiempo, aparte que es de noche. Y el equipo no nos ha acompañado nada, en la febrero, y hacía mucho aire, mucha lluvia, pero conseguimos acabar. Y eso fue lo que me ayudamos a ir haciendo algunas carreras, que luego estemos haciendo la discada de Teruel, en la que nos motivó mucho, porque no estoy pasando bastante el tiempo de lo que tenemos previsto. Entonces, cada cosa que vas haciendo, te va sintiendo mejor y te va a superar uno día a día. Y ves que puedes hacer cosas aunque tengas una discapacidad, o talla venido como talla venido. Porque muchas cosas por accidentes, y te cambia la vida totalmente, pero ves que sí que puedes seguir haciendo cosas. Y luego, ahí está un andillo que la llevaba a mí, en la carrera de la revista de Teruelo. Hola. 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 How are you. Hola. en la que también corre con mi guía Adán, mi gimnasio, y luego, además de eso, es un poco de correr, o sea, es un poco apartado, pero un amigo mío, Hernando, me propuso, que le gustó mucho la carrera de montaña, ha hecho muchas, me propuso hacer la carrera de montaña, en la que a mí sí que me detenía ahí un poco, porque es que me detenía a ganar, pero me daba mucho miedo porque es totalmente distinto, correr distinto al alfactor, porque el alfactor es mucho más seguro de la carrera de montaña, tiene piedras, tiene escalones, tiene, bueno, que no se va a caer, que no se va a caer, que no se va a caer, y eso es que me detenía bastante esfuerzo, psicólogos, que sería otra forma de correr, porque corríamos con dos pasos, tratados a mil brazos, y en fin, en vez de alapar, porque el carro resultaba muy estrecho, es más que por mucho tiempo no caberlo, y entonces, eso era bastante ejecutado, una cosa muy dura para mí, pero a raer, pero a lo que lo conseguimos, y la ley, y llegamos a, llegamos a acabar, pasando el tiempo de que nos habíamos pensado hacer, y entonces, yo lo estuve bastante contento, porque, quizás, carrera muy dura psicológicamente, porque, aunque solo para 10 kilómetros, pero claro, luego te caes, y claro, una vez que te caes, te caes, te caes, te caes con chato, pero luego, para los antárticos psicológicamente, le dije otra vez, para seguir adelante, era una vez que te caes, porque, yo era un nuevo antiguo, y entrenando, siempre llegaba a casa con todos los hilos de sangre, de las caídas, pero bueno, siempre tenía la ilusión de seguir adelante, y entonces, la verdad es que una vez que llegas a la meta, y la consigues, y eso es, es una alegria vida, para mí y para todas las mujeres que me lo de, entonces, que me fui yo de la otra meta. Pues, pues, subí así ya, que había una jornada de discapacidad, y ya, cuando me fui yo de la escuela, hay que probarlo todo, entonces, pues, ahí que me fui de cabeza, nos fuimos un fin de semana, y estuvimos llamando la pista de la venta de Nieve, la de Hinares, en la que, estuvieron dando tantas prácticas, porque yo nunca había estudiando la niña, y claro, pues, para ver, no puede ser bien, y sin ver, sin mar, no tiene la calidad, pues, y yo estuve dando unas clases Néstor en las que, como pasaba, bastante bien, y aprendi bastante, porque, digamos, es jodido, ¿sabes? Y ahí veo un vídeo en el que se abocían los Néstor, Gracias.